Hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a esta sesión número 5 del curso del libro de Catecismo, que como hemos dicho es muy útil para todos los catequistas. Lo tenemos que utilizar, claro, primero están las Sagradas Escrituras y después está lo que es nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, además de nuestro libro guía y una serie de libros complementarios que son importantes. Y este libro también es muy importante para aquella persona que quiere conocer más de su fe. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya grabamos cuatro temas anteriores y este es el número 5. Ojalá tengas la oportunidad de verlo en Mr. Teacher Gabriel o en el canal de YouTube de Supercatólico TV. Muy bien, pues vamos entonces a compartir, pero vamos a empezar primero con la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza y el discernimiento para poder entender bien el mensaje del magisterio de la iglesia. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues les agradezco mucho que estén en este momento, pues ya viendo esta transmisión que trataré de que sea casi diario. A veces por algunas cuestiones personales no me es posible, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar ahora entonces donde nos quedamos en el tema anterior. Y ahora nos toca ver la primera parte que corresponde a la profesión de la fe. Dice, primera sección, viene de esta primera sección que hemos estado manejando, que se llama Creo, Creemos, y del capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, artículo 2, la transmisión de la revelación divina. Y vamos a checar el numeral 74. Vean qué interesante es este tema. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso está en primera a Timoteos 2 4. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús está en San Juan 14 6. Es preciso pues que sea que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Bueno, vean qué interesante esto que podemos analizar a la luz de nuestra fe. Cómo es posible que un Dios que se acuerde siempre de nosotros, a pesar de como nosotros nos portamos muchas veces. Aquí nos dice el catecismo muy claramente. Dice, quiere, lo dice el catecismo y basado en la palabra, es la palabra misma en primera Timoteo. Dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Jesucristo vino por la salvación de todos. Inicialmente el pueblo elegido, el pueblo judío, pero Dios viene o Jesús se hace presente para todos, para el mundo completo. Y entonces qué hermoso y qué importante es que tú lo sepas. Y no solamente que tú sepas que vino a salvarte, sino que tú lo creas y que actúes en consecuencia. Porque si yo sé que Jesús vino a salvarme, debe de existir al menos, creo yo, dos cosas importantes. Una, buscar ser recíproco o por lo menos intentar serlo de ese amor tan grande que Dios nos está dando. Porque vino a salvarnos. O sea, Dios Padre entregó a su Hijo Jesús por la salvación de nosotros. Y ahí pudiera verse un poco extraño, ¿verdad? Pero hay que analizar que sí, Dios vino por la salvación de toda la humanidad. Pero si lo ves de una manera muy particular, vino por tu salvación. Entonces, de manera individual y de manera humana, como parte de la humanidad, tenemos que estar felices de esto que Dios nos está dando. Y vean cómo aquí dice, pero que hay algo importante para poder lograr eso, porque Él vino a salvarnos a todos. Dice que precisamente se desea o Dios desea el conocimiento pleno de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Aquí nos los presenta, como ya dijimos en primera Timoteo. Pues la verdad es conocer al verdadero Dios, no a aquellos dioses que existían anteriormente, sino al verdadero Dios, como dijo María Santísima cuando se presentó precisamente como María Santísima de Guadalupe, que le preguntaron que quién era y dijo, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Es decir, de ese Dios verdadero, de ese Dios real, de ese Dios tangible que nos ama y que está al pendiente de nosotros. Y aquí nos dice algo interesante, dice, es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres y a que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. O sea que Dios nos ha invitado y nos sigue invitando a que nosotros seamos instrumentos de evangelización. Por eso, si tú eres catequista, pues déjame decirte que estás haciendo una labor extraordinaria, porque estás llevando este mensaje a los niños, a los jóvenes, a las personas que muchas veces no reciben esa evangelización en su casa, pero que sin duda alguna la necesitan. Entonces, y si no eres catequista, pues déjame invitarte para que lo seas, porque es una labor muy hermosa, es una labor extraordinaria y que Dios la pidió. ¿En qué momento? Cuando le decía a los apóstoles, pero no solo a ellos, sino a todos los bautizados, le dice ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar este mensaje de la buena nueva de Jesucristo, de la salvación a todos los hombres. Y aquí nos dice, Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara para siempre íntegro y fuera de transmisión y fuera transmitido, perdón, a todas las generaciones. Es decir, el conocimiento de Dios a través de la palabra de la inspiración divina del Espíritu Santo por hacia los apóstoles, hacia los las personas que escribieron los evangelios y que escribieron los libros de las sagradas escrituras. Pues ahí está. Pero recuerden que también estamos hablando de la tradición, de la tradición de la iglesia que nos lleva precisamente también al conocimiento de la verdad. Y aquí nos dice en esta parte, dice la tradición. Aquí está la tradición apostólica. En el 75 dice Cristo nuestro Señor es quien alcanza su plenitud en su plenitud toda la revelación de Dios. Es decir, ya lo mencionamos ayer. El mismo Jesucristo decía a sus apóstoles, quien me conoce a mí ya conoce al Padre. Entonces Jesucristo vino a presentar esa plenitud del conocimiento de Dios en el pueblo. Y luego nos dice hombres, dice a predicar a todos los hombres el evangelio como fuente de toda verdad salvadora. El evangelio, la palabra de Dios, pero específicamente el evangelio donde Jesucristo aparece precisamente diciendo muchas cosas que nos llevan al reino de los cielos. Pues este evangelio es precisamente el que nos va a salvar. Pero acuérdate que no es solamente creer en Jesucristo. Ya lo mencionamos. Es creer en Jesucristo, pero es hacer lo que Jesucristo dice. Si Jesucristo ha deseado una iglesia, fundó una iglesia, pues es para que estemos ahí en ellos. Si Jesucristo pues instituyó, porque así es, los sacramentos, así como fundó la iglesia, pues entonces sin duda alguna debemos de vivirlos, debemos de tenerlos, debemos de hacerlos o de vivirlos de la manera más hermosa y más plena posible. Entonces esto quiere decir que nosotros debemos precisamente de vivir el evangelio. Recuerden que la palabra de Dios nos lo dice la misma palabra es viva y eficaz. Entonces dice es una espada de doble, es como una espada de doble filo, o sea, es penetrante en nuestra alma, en nuestro corazón y tenemos que vivirla. Tenemos que disfrutarla, pero tenemos también que hacer la vida en nosotros. Luego dice, dice que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Es decir, él hizo vivo ese evangelio y entonces el mejor testimonio de lo que Dios quiere es lo que mostró Jesús. Ahora bien, la predicación apostólica dice en el 76, la transmisión del evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Fíjense, es interesante. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos y sus instituciones, perdón, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y con lo que el Espíritu Santo les enseñó. Es decir, a través de la palabra, ellos iban diciendo a las demás personas de ahí de su pueblo, pues lo que Jesús había hecho. Y ellos daban la fe. De hecho, uno de los de los evangelistas dice al final y doy fe de esto que escribo. Entonces ellos daban fe de todo lo que Jesucristo hizo. Igual al final de un evangelio dice aquí no está escrito todo lo que hizo Jesús porque no existirían tantos libros. O sea, sería una cantidad enorme de libros. Entonces los evangelios nos muestra un poco de todo lo que vivió Jesús. Los evangelios nos muestran un poco de todo el conocimiento de la sabiduría de Jesús. Pero hay que basarnos en los evangelios para hacerlos vida en nosotros. Y aquí la otra forma de transmitir el evangelio fue de manera escrita. Los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos que las sagradas escrituras es una inspiración del Espíritu Santo. Inspiró a los escritores para que relataran, por ejemplo, en el caso del evangelio, de los evangelios, todo lo que existió con Jesús. O relatara, dependiendo del libro, si son libros apiensales, de la Biblia, toda esa información necesaria para que el hombre crezca. Es importante que como católicos leamos las sagradas escrituras y a veces si estamos empezando a leer las sagradas escrituras podemos decir, ah, pues este, ¿por qué libro voy a empezar? Pues no sé, una vez me preguntaba un joven y le decía, bueno, no vayas a empezar por el apocalipsis o leyendo solamente el Antiguo Testamento. Creo que si estamos empezando a leer las sagradas escrituras, por lo mejor es empezar por el evangelio, por los santos evangelios y después, pues a lo mejor, hecho de los apóstoles, empezar también un poco con lo que es el Antiguo Testamento. Es decir, ir viendo los diferentes libros, los salmos, los salmos que nos enriquecen enormemente y que nos hacen disfrutar y conocer acerca de Dios, acerca de lo que Dios piensa. Entonces, es muy hermoso cada uno de ellos y adecuarnos a los tiempos, porque hay algunos libros que, bueno, están apegados o se escribieron en ese tiempo en Antiguo Testamento y a veces nos puede, nos puede costar un poco de trabajo entenderlo. Por eso hay que investigar siempre y siempre basarnos en lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Y ahora, ¿qué otro punto tenemos que analizar? Dice, continúa en la sucesión apostólica. Luego dice en el 77, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Vean esto desde ese tiempo. Los apóstoles, pues lógicamente no había nadie que iba a vivir toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, Pedro, pues se lo fue dejando a los apóstoles, se fueron generando lo que son los sucesores de Pedro, que aquí nos explica muy claramente que son precisamente, aquí no los dice, los obispos. Y luego nos dice, en efecto, la predicación apostólica expresada en un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Recordemos que Jesucristo nos dijo de una manera muy clara, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y los poderes del enemigo no van a prevalecer sobre la iglesia. Esto es porque a veces, pues puede haber problemas en la iglesia, puede haber situaciones un poco complicadas, pero la iglesia, yo siempre lo he mencionado, es santa y pecadora, es santa porque fue fundada por el más santo de todos, por Jesucristo, que es Dios. Y es pecadora porque estamos nosotros, porque nosotros tanto pues somos pecadores, verdad. Y entonces estamos en este proceso de buscar la ayuda de Dios y discernir para saber qué es lo correcto y buscar nuestra salvación. Por eso aquí nos dice que se va a conservar todo el tiempo esta transmisión hasta el último día del mundo y la iglesia no va a prevalecer. En el 78 dice esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es un complemento, es lo que ocurrió o lo que está ocurriendo después de las Sagradas Escrituras. Aunque es estrechamente ligada a ella, por ella la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Luego dice las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Así es, muchas tradiciones que son muy importantes y que son parte también de nuestra fe. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, rezar el Santo Rosario, lo cual María Santísima de Guadalupe y la Virgen María en general, verdad, en cualquiera de las advocaciones, pues nos ha pedido que recemos. Y la oración por excelencia a María Santísima, pues es el Santo Rosario. ¿Y por qué es una tradición? Porque se hacen las novenas, se hacen esos momentos de oración del Rosario en familia. Pero siempre es importante ubicar la tradición como una ayuda, como un complemento, como parte de nuestra fe, como parte de la iglesia. Pero como católicos debemos de estar instruidos y ser conscientes de qué cosas son más o menos importantes. Puede haber gente que reza el Santo Rosario, que esté en muchas novenas, etcétera, pero que nunca vaya a misa, que nunca frecuente los sacramentos, que nunca comulgue. Y no quiere decir que esté mal que reza el Santo Rosario. Claro que no, es lo correcto, está muy bien. Pero tenemos que analizar qué es más importante o qué también tiene que hacer. Y pues lógicamente una persona que quiere acercarse a María Santísima, su hijo Jesús, pues tiene que acercarse a la iglesia, tiene que ir a misa, tiene que vivir los sacramentos. Y esto es algo importante que tiene que complementarse con la tradición. Y aquí nos menciona también algo importantísimo en el 79. Así la comunicación que el Padre ha hecho en sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo, sigue presente y activa en la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo está en su iglesia. Luego dice, Dios que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero va introduciendo a los fieles en la plena verdad y hace que habita en ellos intensamente la palabra de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo guía a la iglesia. Recordemos, verdad, que estamos hablando de un solo Dios en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A Dios Padre, pues sabemos, se le atribuye la creación a Dios Hijo, se le atribuye la redención a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ese amor tan grande entre el Padre y el Hijo y es quien lleva los dones, quien lleva los carismas, quien se hace presente en los sacramentos, que se hace presente en guiar a su iglesia, a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Dios, a la iglesia católica. Y también tenemos que analizar la relación entre, precisamente, la tradición y la Sagrada Escritura. Estamos hablando de una fuente común y dice en el 80, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, ¿de qué fuente? Pues de la fuente de Jesús, de la iglesia, pero que fue fundada por Jesús. Se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo. O sea, ¿por qué la situación de la tradición, dijimos del Santo Rosario, a lo mejor, por ejemplo, de las tradiciones que hay, por ejemplo, de los patronos, de los patronos de las parroquias, de los santos, cuando recordamos a un santo? ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado a lo mismo. Cuando recordamos a un santo, por ejemplo, lo estamos recordando o pedimos su intercesión del santo porque sabemos que está junto a Dios. Y si está junto a Dios es porque hizo el deseo de amarlo, de buscarlo. Y entonces es un ejemplo para nosotros. Es como un modelo de santidad que podemos seguir. Por eso todo lo que hay alrededor de la iglesia está relacionado con Cristo, como nos lo dice acá. Y luego dice una y otra hace presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Y eso está en San Mateo 28.20. Dos, dice, por eso lo completa arribita, vean, una fuente común, dos modos distintos de transmitir. Vean qué interesante, eh? Lo que es la tradición y la sagrada escritura, pues es una fuente común. Pero no había completado la frase de abajo que dice dos modos distintos de transmitir. O sea, se transmite de forma distinta, pero es lo mismo. Es llevar a Cristo hacia los hombres para encontrar en ellos su salvación. Y aquí nos dice en el 81, la sagrada escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y vean cómo lo compara con la tradición. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegramente a sus sucesores para que ellos, iluminado por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Es decir, cuando nos están predicando un sacerdote, cuando está hablando acerca, pues de alguna situación, de algún tema, pues es también, claro, por obra de Dios. Y se está basando en quién? En la palabra, en el Espíritu Santo, en lo que es la palabra de Dios. Entonces, es parte también de todo lo que estamos manejando el día de hoy. Luego dice en el 82, de ahí resulta que la iglesia a la cual está confinada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Vean qué interesante, no saca exclusivamente de la escritura. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la escritura, la palabra de Dios, pues es la base de todos nosotros, es algo claro, pero no es lo único que tenemos. Aquí ya nos explicó, está también la tradición. La tradición envuelve todo lo demás que no está en esas sagradas escrituras, pero que sabemos que es parte también de nuestra fe. Y en esta tradición que estamos viendo ahorita, el día de ayer, vamos a regresarnos un poquitito aquí a las diapositivas, les analizamos precisamente de este tipo de devociones, ¿verdad? A la divina misericordia, al sagrado corazón de Jesús, que son parte de la tradición de nosotros, que no está explícitamente en las sagradas escrituras, pero que sabemos que es verdad. Y aquí lo dijimos muy claramente, que esta, este, la presentación de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, la divina misericordia, el sagrado corazón, pues como cualquier tipo de revelación privada, aceptada por la iglesia, claro, hay que tener cuidado, aceptado por la iglesia, pues no viene, dice, a mejorar o completar la revelación de Jesucristo. Simple y sencillamente viene a presentarlo, tal vez de una manera distinta y de acuerdo a los tiempos. Por eso, regresando a lo que estamos manejando ahorita, pues nos damos cuenta de que la tradición juega un papel muy importante en la evangelización. Y tenemos que, como dijimos hace rato, definir bien cuáles son las partes más importantes o a qué le tenemos que dar prioridad. Es importante que analicemos siempre la importancia de los sacramentos, la importancia de la santa misa, de ese encuentro personal con Cristo, como lo decía su santidad Juan Pablo II, para que nosotros podamos recibir ese amor de Dios que Él está deseando darnos, pero que a veces, pues lógicamente, no a veces, bueno, sí a veces, pero siempre va a ser por culpa de nosotros, que no hemos podido o no sabemos cómo aprovechar ese amor, cómo disfrutar ese amor y cómo lograr esa comunicación con Dios cada día de una forma más efectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues parece sencillo, pero ahí está. En realidad, sí es en parte sencillo. Buscando los sacramentos, buscando la santa misa, buscando la oración, buscando ese encuentro con Cristo. Que el Señor te bendiga y ojalá te sirva este pequeño tema que hemos manejado, que es el número 5, pues para ir analizando poco a poco acerca del libro del Catecismo de la Iglesia. Acuérdate que seguimos aquí, Dios mediante, y pues después veremos el tema que sigue. Compártelo para la gloria de Dios. Y acuérdate que está disponible en los canales de YouTube de Supercatólico, también de Mr. Teacher Gabriel y también en lo que es el grupo de Facebook de Supercatólico TV. Bendiciones. Gracias. Gracias.